Y muy buenos días, tardes y noches chicos y chicas, aquí su streamer de Confianza Punic En el cuarto episodio o capítulo de Plantas vs Zombies Si, estamos en el cuarto episodio, como les dije estoy continuando la serie No se cuantos capítulos llegue a tener, pero estense atentos cuando suba el siguiente Lo más probable es que suba uno por día, porque se me facilita mucho grabar este contenido Porque al cual no le tengo que hacer tantos cortes, por lo tanto lo puedo subir rápido Bueno, comencemos con este video Ok, creo que ahora parece Crazy Depp Si, si aquí está Pero no sabemos inglés Ok, ya tenemos este hongo que sustituye al girasol, por lo tanto lo vamos a agarrar Y agarramos el honguito chiquito, el lanzaguisantes, lanzaguisantes de hielo Esta planta no la utilizaría, entonces mejor agarro esta y esta Ok, ya No utilicé la mina Porque acá la podemos reemplazar por esta simple planta Igual puede ser que si me haga falta, por ejemplo con los zombies Ay, no lo puse mal Con los zombies, con periódico Pero, pero, pero Creo que podemos sobrevivir sin ella Ok, vamos a poner ese así, bien Otro por acá Lo bueno es que estos por sol puedes poner uno Pero claro, a chiquitos producen menos Por ejemplo, ven Soles chiquitos producen 15 Ok Ponemos otro aquí, nos faltan dos para terminar la defensa Agarramos otro sol Y Ok, otro por aquí, bien Y otro aquí Bien, ok Ahora como vemos son dos oleadas de zombies Pero yo creo que si podemos Nuestra experiencia en este juego nos va a ayudar para poder completar este nivel sin perder ninguna cortadora de céspedes Ok, ponemos otro honguito aquí Agarramos otro sol Bueno, otro hongo de soles Y bien, llegó otro zombie por allá No me preocupe, le voy a poner aquí dos para que se muera más rápido Y Ok, me faltan dos aquí para terminar la generación de soles O bueno, la producción de soles Ok, me falta solo uno Y voy a poner otro honguito aquí No es esto, todavía no quiero poner Mejor me espero, ponemos uno aquí Bien, voy a colocar un lanzaguisantes aquí Y otro honguito aquí Bien, ok De acá sale un zombie Agarramos esto Sería tentador poner otra línea de estos Pero no sé ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo? ¿Podría? Ok, voy a hacer eso No me afectaría en nada Entonces voy a hacer eso Pero antes tengo que reordenar todo Ok, así, así Bien Otra aquí Ok Ok, colocamos otro Acá Bien Ok Y ocupamos otro de este lado Ok Hay muchos soles, muchos soles, muchos soles Ya Ok Otro de aquí Bien Y ok Una moneda, bien Fantástico Fantástico Ok, otro aquí Bien Ok, este es un problemita Pero Lo podemos solucionar con Esta increíble planta Y una nuez Sí, bien Ok Ponemos otro hongo de soles aquí Bien Y Y Ok, este es otro problema Ok Vamos A ponerle esto Y Yo creo que voy a poner Otro Aquí No a soles Bien, 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 bien Ok Ok Bueno, no Si lo podemos defender Sí Ok Estos me gustan Porque también sirven Para detener a los zombies Sé que no es Es tan Tan bueno Como poner una nuez O una papa Como sea Pero Bueno Y A ver Me falta Otro Lanzeguizantes Aquí Y Yo creo que voy a quitar este Y ponerlo Más adelante Porque se ve medio feo Sí Voy a hacer eso Ok Tenemos Una producción de soles De tres líneas Esto está bien Ponemos otro Lanzeguizantes De hielo ahí Quitamos Uno por ahí Pa 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 Para Pa 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 Ok Este es un problema Pero 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 Ya Ok Malgasteza no es Pero es mejor Porque Malgastarla A que lleguen los zombies Ok Este también es otro Pequeño Problema Pero Lo resolvemos Ni más ni menos Con esto Con esto Este Zombillo Se murió Genial Ok Ponemos Otra ahí Ya Ok Voy a Quitar este Y voy a poner otro Por aquí Voy a quitar este Así Bien Voy a poner otra parte Así por adelante Agarramos más Agarramos más soles Ok Si no Ok Una repetidora Aquí Como ven Poner tres líneas De De hongos De soles Fue bien Porque así Nos generan muchos Por lo tanto Podemos poner Varias repetidoras Ok Agarramos otra monedita Ok Podemos poner Otra aquí Y Me gustaría poner una nuez Ok Vamos a hacer eso Si Bien Pero de esta parte Ok La voy a quitar Si Ok Nos falta Un sol Para poner una repetidora Aquí está bien Ok Ya tenemos Todo Tres líneas De ataque Bien Hechas Ok Me gustaría también Para no malgastar El espacio Perdón Perdón Para no malgastar El espacio Me gustaría Poner Estas aquí Así ya No ponemos más acá Y pues puede ser un problema Con esta Entonces Voy a poner Otra por aquí Ok Bien Ok Queda la última oleada Dudo que me alcance Para poner Para poner Más repetidores Entonces Creo que lo dejaría así Por el momento Pero antes Pondré Otra no es aquí Y otro Honguito aquí Fácil Ya podría dejar así La defensa Pero me gustaría Poner otra Repetidora aquí Para que quede Totalmente Simétrico Aunque con esto De aquí No queda simétrico Pero bueno Ya que No, no, no No este zombie Ok ya No fue un problema No tengo La cereza Pero igual No la necesito En este nivel Lo único Que sí necesito Es poner Es poner una nuez Aquí Y ya Básicamente Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Ok Ok Ya tenemos El hongo Grandote El hongo Grandote Si Y Con este Hongo Grandote Vamos a poder Dañar A los zombies Que tengan escudo Pero dañar Al zombie No al escudo Por ejemplo Como este Es una buena Planta Entonces la vamos A utilizar Igual Ponemos Esta Esta Y esta La nuez No, no Ahora no la vamos A agarrar Creo que Así Está bien Ok Probablemente Cuando Pueda desbloquear La tienda De Crazy Me compre Más espacios Estaría bien Ponerme Más espacios Aquí Pero por ahora Tenemos que Sobrevivir Así Con lo que Tenemos Ay no Bueno Puse esta aquí Mejor ahorita Que me salgan más Como estas son gratis Entonces las puedo poner De otro lado Así Porque tenemos Que poner Así de Tres hileras Para Más Para generar Más soles Ok Acá hay un zombie Lo defendemos Así Bien Ponemos otro aquí Y Este Cuando tenga Para quitar Para reemplazarlo Lo voy a reemplazar Por ahora No Ponemos Otro Honguito De soles Ahí Otro Por aquí Y creo que Lo voy a ir quitando Ya Bueno no Me voy a esperar Tantito Todavía Ya Ok Ok Me falta Un sol Solo un sol Por favor Ok Ya Bien Ok Ponemos otro aquí Y vamos a aumentar La defensa Dos líneas Mientras Desbloqueamos Bueno Ponemos Más hileras De estos Honguitos Si bien Otra hilera Aquí Y Creo Que agarramos Más soles Otro aquí Otro aquí Para defender Este zombie Más rápido Si No llega No llega Verdad No No llegó Que bien Ponemos otro Honguito aquí Otro Honguito aquí Y Ok No voy a ir poniendo De estos Mejor me espero A colocar Todos los Honguitos De soles Con esta defensa Estamos Bien Entonces No No voy a colocar Más honguitos De soles Bueno no Voy a colocar Los honguitos De soles Que me hacen falta Y no voy a colocar De estas defensas Aunque Por este zombie Me gustaría Colocar Un lanzaguisantes Igual No pasa Nada Más que Igual Le agarro Más soles Ok Bien Creo que Si Si logran Derrotarlo Ok Me faltan Dos Honguitos De soles Bien Ok Si logran Derrotarlo Verdad Si Ok Si se pudo Bien Ok Va Esto Excelentemente Normal Tampoco Va Increíble No Se me Me escapo Un sol Bueno Ya tenemos Varios soles Voy a Empezar A colocar De estos Hongos Grandotes Venlo Aquí En el espacio Exacto Bueno Indicado Porque Estos Alcanzan A dar Cuatro El cuatro Es su máximo Entonces Pues es mejor Ponerle cuatro Cajillas Adelante Así Y atraerlo Los lanzalizantes Que pueden Desde cualquier Desde De ahí Donde sea Bueno Ok Este es un problema Pero ya no Ponemos El último Honguito De soles Agarramos Los soles Que tenemos Y ok Veamos Admiremos Esta situación Pensemos Recapacitemos Nos falta Un lanzalizantes Aquí Y otro Acá De mientras Se me recargue Ese lanzalizantes Voy a poner Otro Aquí Para Defensa De ese Zombie Agarramos Los soles Que conseguimos Bien Ok Poner Tres Hileras Es muy Eficiente Ya Vimos Entonces Podemos Poner Otro Aquí Otro Aquí Bien Ok Faltan Estos Cinco De crecer Pero Podemos Poner Uno Aquí No Lo puse Mal No Bueno A ver Ahorita Que me Igual Tenemos Muchos soles Podemos Repararlo Si Ya Ok Me falta Un lanzalizantes Aquí Ya Bien Y Llega La Primera Y Última Oleada Ok Bueno Me Falta Poner Uno Por Aquí Ok No 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 Ok Ya Voy a Poner Esto Aquí Ya Así Sin Dificultades Ok No Oh No Ok 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 No Ah 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 Bueno Ya Bam Logramos Tener Todas Las Cortas Céspedes Sin perder Una Ok Bueno Chicos Yo creo Que ya Hasta aquí El video Como dije Solo Son Dos Niveles Por Capítulo Sé que la serie Se va a alargar Mucho Pero La verdad No quiero que tampoco Los capítulos sean aburridos De que duren mucho Entonces Hasta aquí el video Adiós